Encuentro muy interesante cuando visitamos los países y conocemos a los estudiantes interesados en venir a nuestra institución porque son estudiantes que tienen muchísimas inquietudes, inquietudes académicas y inquietudes personales. Son ciudadanos del mundo que quieren progresar. Alumnos internacionales que queréis cumplir vuestros sueños, os esperamos aquí en el CEU, esta gran casa, para que tengáis la experiencia de vuestra vida. Gracias por ver el video.